Salud Saludos televidentes, radioescuchas y lectores. Me es un placer saludarlos nuevamente en este su programa entre artistas radio y TV con su servidor César Suri. Bueno, pues como sabemos ya casi se nos acabó el año 2020 y bueno, pues esperando este 2021 con mucho entusiasmo, deseando también que para todos ustedes sea lo mejor, esté lleno de bendiciones, de trabajo y de mejores cosas nuevas que vienen a pesar de lo que pasamos y vivimos este 2020. Les deseo que hayan pasado una excelente y feliz Navidad con sus seres queridos, ya sea a través de una aplicación o una plataforma para verse digitalmente o que se hayan podido disfrutar en estas fechas y en estos tiempos de COVID. Gracias por seguirnos en su programa. Este año hemos mejorado un poco la producción que bueno, nos hemos dado a la tarea de poco a poco ir creciendo la producción, la calidad y el contenido de este su programa. Como así, este año que viene tenemos nuevas sorpresas, nueva producción y muchos mejores artistas invitados aquí a este su programa. También recuerden que pueden buscar contenido cultural en nuestra página web www.entreartistasradio.tv.com En el cual en el cual en el área de blog puedes encontrar notas periodísticas culturales como conciertos o cinematografía, algo o teatro. Ahí podrás encontrar notas periodísticas en el ámbito cultural. Asimismo, también tenemos nuestra parte donde dice radio, que ahí puedes encontrar los podcasts que tenemos para todos ustedes de las entrevistas. Si por ejemplo, quieres salir a correr y escuchar la entrevista de tu artista favorito, pero no puedes estar viendo el video mientras vas corriendo, bueno, pues también tienes la opción de buscarlos en podcasts. En Spotify y Apple Podcasts puedes encontrar también tu programa bajo el nombre de Entre Artistas Radio y TV. Y bueno, también hay una sección que dice editorial, que ahí pueden encontrar la revista que sacamos mensualmente, que bueno, por estas cuestiones del COVID tuvimos que parar un poco la producción y nos quedamos en la de mayo. Pero, pero estamos reactivándonos para que todo esto ya el año que viene pueda normalizarse y podamos ya trabajar de mejor manera en nuestras oficinas, con nuestro equipo de trabajo. Porque bueno, ahorita con el distanciamiento social y con todo esto que estamos viviendo hoy en día, pues nos ha sido un poco difícil trabajar con normalidad y hemos tratado de adecuarnos y de seguir ofreciendo la mejor calidad y el mejor contenido para todos ustedes. Muchas gracias a todos por seguirnos en este su canal, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y bueno, también subimos contenido a LinkedIn pero bajo el nombre de su servidor César Suri. Y en Podcasts nos pueden encontrar como lo mencioné en Spotify y en Apple Podcasts bajo el nombre de Entre Artistas Radio y TV. También nuestro noticiero que próximamente ya también reactivaremos que es Entre Artistas Radio y TV Noticias. Así mismo lo pueden encontrar en Podcasts como en la página web, en la sección de blog, pueden encontrar todas las noticias referente al espectáculo y la cultura. Así que bueno, muchísimas gracias amigos, les deseo lo mejor este año que viene, feliz año nuevo a todos ustedes y gracias por estar un año más con nosotros en este su programa, en este su canal Entre Artistas Radio y TV con la conducción de su servidor César Suri. Recuerden, este año que viene, más sorpresas, mejor contenido y mucho mayor producción y calidad que será un programa para que tenga un entretenimiento cultural de gran demanda. Porque tendremos a sus artistas favoritos platicándonos anécdotas, historias y sus nuevos materiales que nos traen, tanto en dibujo, pintura, música, teatro, cinematografía, porque tenemos artistas variados y de todos los géneros. Me complace saludarlos a todos ustedes, me complace cerrar este año con gran felicidad y con dos programas muy especiales porque tenemos un broche de oro para este año con dos artistas especiales. No se lo pierdan, búsquenos en redes sociales y infórmense más sobre quiénes serán nuestros dos artistas especiales para dar broche de oro a este fin de año. Muchas gracias amigos, como saben, no me despido, es un hasta luego porque nos vemos la próxima transmisión. Gracias amigos, nos vemos próximamente. Feliz año nuevo 2021. Gracias, feliz año nuevo a todos ustedes. Nos vemos el año que entra. ¡Gracias! 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 Raizenne R Frank Raiz Raiz R Frank Leaqupla ань Gracias.